La capital del estado está sin el servicio público, los sindicatos de Micro Sucre y San Cristóbal mantienen el repliegue de sus motorizados, exigiendo la nivelación tarifaria. Roger Carvajal del sindicato de Micro San Cristóbal anunció una marcha para la jornada de hoy, además cuestionó a autoridades municipales y dirigentes vecinales por retrasar la respuesta a sus solicitudes. Desde la Federación de Chóferes queremos pedir mil disculpas a la población, pero también que la población sepa que no es esto de la noche a la mañana. Hemos tenido casi ocho meses para poder socializar y la responsabilidad cae en la Federación de Juntos Vecinales cuando ellos tenían que traer una solución al problema, pero lamentablemente no han traído una solución, sino más al contrario, ellos lo han ido a afectar más cuando ellos dicen, esperemos un tiempo más. ¿Qué tiempo más podemos esperar? El hambre de nuestros hijos, el tener una mejor educación, una mejor alimentación, no puede esperar. Y es por eso que las determinaciones que se ha tomado, es a consecuencia de la irresponsabilidad de la fe joven. Desde la Defensoría del Pueblo, Humberto Mayorga pidió a los sectores en conflicto de poner actitudes para evitar el vulnerar derechos de la población. Esta forma de accionar no anunciada cuando podían haberlo realizado genera preocupación, y ante esa preocupación hacemos el llamado siempre a agotar el diálogo, a buscar que el diálogo sea la única manera de generar acercamientos entre las partes, entre los tomadores de decisión. Entendemos que es un tema que ya solo venía trabajando desde hace meses atrás, pero estas decisiones un poco inmediatas un poco cambian el escenario del conflicto al cual estamos atravesando en la ciudad de Sucre. Padres de familia y universitarios se movilizaron, rechazando la nivelación tarifaria del transporte público. Julia Ventura dijo que las condiciones económicas no permiten aceptar incremento o nivelación. Para poder hacernos escuchar con nuestras autoridades, que hasta la fecha no nos hacen llegar, para poder hacernos escuchar, nosotros hemos buscado diálogo y estamos buscando aún. Queremos que realmente nos escuche el señor local para dar solución a todo esto. No puede ser que nuestros hijos estén peregrinando a través de lo que es el transporte, ya que no hay funcionalidad, no hay autoridad en el municipio, entonces de una vez que tendrá que salir lo que es el transporte libre, es lo que se están manifestando las bases. La propuesta de los micros incluye el alza de tarifas de mayores de bolivianos 1.52 y de colegiales de 0.50 a 80 centavos, en tanto se mantienen los pasajes de universitarios de bolivianos 1 y niños de 0.50 centavos. El mañanero.